El sentido de confrontación, y que este es tibio, y que el otro es liberprogre, y que el otro es liberconservador, y que el otro apoya al Pelip, y que el otro, bueno, y en Argentina, pues que mi ley no sé qué, o anti mi ley no sé cuántos. Yo creo que la buena gente tenemos que ayudarnos y cooperar entre nosotros para hacer una sociedad mejor. Y sé que eso es una super hippie, pero al final eso es lo importante. Que la gente se una con las personas que están alineadas y que no te pregunten decir, ah, pues que tú eres de derechas, ah, pues que tú eres de izquierdas. Me da igual, tío. Tienes un buen corazón, tienes un sentimiento de bien común, que es una palabra muy manida, pero yo creo que un poco nos entendemos, y quieres hacer una sociedad mejor. Tanto, pero tampoco no es tan, tan, tan caro. O sea, al final necesitas un estudio, dos o tres cámaras, una editoria, correr. Nunca ha sido más fácil, ahí como a día de hoy, producir contenido audiovisual de calidad. Por eso a mí me gustaría, y hago con esta reflexión, una llamada a la acción para cambiar ese estigma. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Señoro y Amigos. La espera ha valido la pena porque tenemos ni más ni menos que al entrevistador de entrevistadores. Va a haber una explosión en la matriz porque esta vez lo vamos a entrevistar. Y con todos ustedes tenemos aquí, ni más ni menos que Ignasi, Spanish Libertarian. Bienvenido, Ignasi, ¿qué tal? Muy bien, sorprendido por esta intro espectacular del siglo XXII. El musicote previo me ha encantado, pero la intro ya, vaya, estoy ahora mismo anonanado. Encantado de estar aquí un ratillo. Si tú buscas conocer a un creador de contenido o buscas conocer a creadores de contenidos nuevos, sin duda, Spanish Libertarian es el canal de referencia. Has traído gente muy interesante a tu canal. Y yo creo que has contribuido enormemente a crear sinergia entre otros creadores de contenido, en dar a conocer a otras personas, a potenciar canales. De hecho, tú ayudaste mucho al crecimiento de mi canal. Recuerdo que me entrevistaste cuando yo tenía solo 3.000 suscriptores y me ayudó bastante a ganar gente y tal. Y también he aprendido muchísimo escuchando tus entrevistas. Entonces, con retrospectiva viendo hacia atrás, cuando empieza Spanish Libertarian, ¿cómo ves tú que han crecido las ideas de la libertad en las redes sociales, en número de creadores, en número de personas que suscriben nuestras ideas? ¿Qué lectura sacas de todo ello? A ver, eso es como todo, ¿no? Siempre las lecturas tienen las dos caras de la moneda. Por lo general estoy contento, ¿eh? Y creo que está muy bien. Lo que pasa que también detecto cierto cuñadismo, vamos a decir, que no me está molando demasiado. A ver si puedo matizar yo la respuesta. O sea, como bien has dicho, yo me acuerdo, yo qué sé, tío, 2013 o algo así, el programa Fort Apache de Pablo Iglesias. Programón donde los haya, no sé si tú te acuerdas. Sí. Que era después de La tuerca, que era un programa con una realización de tele, pero en YouTube. Dios, flipante. Entonces ponían a Manuel Llamas, Fernando Díaz Villanueva, entre otros, a hablar contra Errejón, Monedero y tal. Entonces, claro, ese programa tenía un nivelón y aparte los zascas, bueno, venían que no sabías ni por dónde pillarlos. Entonces ahí es la primera vez en que yo vi exposición en YouTube de liberales. Y no había ni un youtuber liberal. De hecho, bueno, la idea de youtuber creo que tampoco no existía demasiado. Entonces yo creo que ahora mucha gente ha bebido de la fuente de esta primera remesa de intelectuales, podríamos decir. Y ahora pues ya estamos en un momento en que incluso yo te diría, yo qué sé, Juan Ramón Rayo, yo creo que es bastante paradigmático, ¿no? Porque es un tío que siempre pues ha estado como muy en la academia, que si el Instituto Juan de Mariana, que si apariciones en la tele, no sé qué. E incluso yo en mi canal de YouTube ponía apariciones suyas y él me decía, bueno, pues a ver si tú me puedes subir, no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que él se ha dado cuenta que en el fondo, como todo está cambiando, no hay mejor manera que tú ser propietario de tu propio medio de emisión de información, que en este caso es YouTube. O sea, Rayo que tiene 300.000 seguidores. Sí, una raridad. En un año ha conseguido esto el tío. Y hoy veo, no, no, es que ya estoy emitiendo el Twitch. No, que ahora es superchat de no sé qué. No, ahora estoy haciendo directos con bastos. Yo he pensado, tío, Rayo y bastos, que yo me acuerdo en la universidad de verano, eran charlas que tampoco no tenían un gran impacto. Y ahora miles de seguidores, un hype de crossover definitivo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, creo que ha habido una curva de aprendizaje por parte de todos. Ha habido cierta profesionalización y ha habido cierta espontaneidad, vamos a decir, que ha generado una sinergia, como en tu intro, ¿no? Pues que veía muchas caras conocidas. Caras que hace, pues prácticamente 3, 4 años. O sea, es que ni nos conocíamos, ¿no? Por esta parte muy bien. Pero para la parte negativa, entre comillas, que igual es algo que ya es congénito en el hombre, creo que también ha aumentado la tribalidad. Bueno, no sé si se... ¿Tribalidad es una palabra? Bueno, o el sentido de tribu, vamos a decir. El sentido de confrontación. Y que este es tibio. Y que el otro es liberprogre. Y que el otro es liberconservador. Y que el otro apoya al Pelip. Y que el otro... Bueno, y en Argentina. Pues que Milley no sé qué. O Antimilley no sé cuántos. Entonces yo quizás he decidido, como en los últimos meses, apartarme un poco. O sea, yo con el canal de YouTube de las entrevistas. Empecé como ahora dos años. Entrevistando a todos los liberales que había habido por haber. Pero ahora que ya veo que hay cierta gente que está haciendo como ese trabajo. Pues yo estoy a otra historia. Entrevistando cosas de personas que me generan curiosidad o interés o simpatía. Y te diría que, por ejemplo, pues me entristece un poco, en parte. Hay una parte que también estoy contento, ¿no? Que veo mucha gente que dice. Ay, qué guay estas entrevistas que estás haciendo últimamente. Pero qué sé, últimamente, sin ninguna finalidad, te lo digo. Pues entrevisto a gente más de un perfil de izquierda. Hasta un Santiago Hormesilla, marxista-leninista. Hasta el otro día, pues un tipo más socialdemócrata como es Víctor Lapuente y demás. Y hay mucha gente que se enfada. Entonces yo flipo porque el liberalismo-libertarismo a favor de la libertad, la diversidad, la tolerancia, no sé qué. La peña se enfada porque no estoy entrevistando a alguien de mi tribu. Esto por una parte. Y por otra parte, todo el mundo se las da de superhéroe randiano. Y luego son el copito de nieve, igual que el Social Justice Warrior, que dicen criticar. Que es, mira, qué ofendido que estoy. Que esta persona, pues, es anti-vox. Bueno, pues es anti-vox. Pues tiene una opinión anti-vox. ¿Qué quieres que te diga, macho? O fíjate que esta persona pone a parir a Ayn Rand, ¿eh? Porque cómo puede ser. Es como, a ver, tío. Como, no sé si me he ido un poco por las ramas, Miguel. Porque, es decir, por una parte estoy contento, pero por otra parte dices, creo que esto de la batalla cultural y no sé qué, no es una batalla por crear una tribu y afianzarla. Que en parte sí, pero también es una batalla para abrirse al mundo. Para aprender, para tener espíritu crítico, para sumar con la gente. Y para ver un poco más allá de la dicotomía que nos quieren vender los políticos de izquierda a derecha. De ricos pobres, ¿sabes? Es que siempre estamos criticando a los demás y luego veo mucha gente que cae en el cuñadismo, que digo yo, pues que mira al mundo con el mismo patrón simplista y maniqueo. Y la verdad que esto, pues también, quieras que no, cuando algo tiene un impacto en el mercado, pues también ves la respuesta del mercado. Y a veces hay ciertas partes que me echan un poco para atrás. No sé si me explico. Sí, te explicas alto y claro. Yo también comparto esa lectura de que están surgiendo personas que están empleando las redes sociales para polarizar y que en cuanto ven a una persona que no comulga con el 100% de su pacto ideológico, pues lo señalan de tibio, de traidor, de infiltrado. Sí, y repartidores de carnets hay varios. Incluso hay personas que llegan al libertarismo, supuestamente porque son perfectamente objetivos, pero que luego son incapaces de tolerar que existan personas con ideas diferentes. De hecho, yo creo que esa guerra entre minarquistas y ancaps, entre paleos y libertarian, entre conservadores, personas no tan conservadoras, viene sucediendo desde hace mínimo siete años, o por lo menos yo lo veía desde hace tiempo. También yo creo que las redes sociales contribuyen bastante a polarizar. ¿Qué papel crees que juegan las redes sociales de cara a divulgar ideas de la libertad? ¿Y hasta qué punto consiguen que sea la sociedad quien demande estas políticas para intentar que lleguen a la política y que se terminen aplicando? O sea, ¿tú crees que la sociedad demandaría políticas más libertarias teniendo más exposición a las redes sociales? Es un poco por donde va tu tesis. ¿O cómo podemos emplear las redes sociales de cara a hacer proselitismo de ideas de la libertad para que la sociedad acabe simpatizando con nuestras propuestas y que los políticos, por buscar ese rédito electoral, acaben haciéndonos eso? A ver, es una pregunta mega compleja porque yo creo que esto es la fórmula de la Coca-Cola que cualquier tesis ideológica busca. ¿Sabes? Esto no es del libertarismo, conservadurismo, izquierdas o derechas. Yo creo que cualquier persona que más o menos esté en la tesis, en el activismo político, vamos a decir, o intelectual, quiere generar la fórmula de impacto más infalible. Así que, lógicamente, no tiene la respuesta. Y si la tuviera, no te la daría. Me la quedaría para mí para hacerme jodidamente rico. Pero, bueno, más o menos filosofando un poco, yo creo que es una combinación entre contenido y continente. Creo que tienes que tener un buen mensaje, que sea coherente, consistente y lógico en la medida de lo posible. Pero, mira, por ejemplo, leo por aquí un chico que dice memes bien hechos. Me parece una estupidez, pero creo que por ahí también van los tiros. Es decir, necesitas personas que maceren las ideas, que las trituren un poco, que las entreguen de otras maneras y que sean más comprensibles. Le voy a dar un giro más a tu tesis. Yo creo que de este mundo libertario y que nadie se me enfade, yo estoy un poco de salida, miren lo que te digo. Porque estoy viendo que la batalla y la confrontación va bien para ganar una batalla, pero no para ganar una guerra. Igual una filósofa de estas la soltaré en un vídeo. Quiero decir, a mí me gustan mucho las lecturas de Sun Tzu. Dice que la finalidad última de la guerra es la paz. Creo que a veces nos olvidamos un poco de esto, siempre haciendo el activismo, la confrontación. Y fíjate lo que ha dicho la Irán Subarela de turno, la Leticia Dolera de turno o el Echenique de turno, que está muy bien y que existen, pero creo que esto es un poco anecdótico y tendríamos que mirar hacia ahí. A mí lo que me gustaría que se hiciera desde el proselitismo libertario, pues obviamente luchar a favor de la libertad, del capitalismo, mercados abiertos y demás, pero yo lucharía para tener un sentimiento de país y para aglutinar a la buena gente, ¿sabes? Porque yo, a veces, con las entrevistas que tengo, por ejemplo, este último que entrevisté, Víctor Lapuente, que él me decía que era como de izquierdas, pues yo luego terminé la entrevista y le dije, tío, pues dentro de las izquierdas me pareces una rara avis, porque el tío me decía, no, uno de mis autores más influyentes es Adam Smith, etcétera, etcétera, etcétera. Y te das cuenta que con la mayoría cantidad de gente razonable se pueden llegar a acuerdos. Con alguien que diga, mira, pues yo creo que tal cantidad de impuestos y otro te diga, pues yo creo que tal cantidad de impuestos, igual se puede llegar a algo relativamente razonable. Y este tipo de acuerdos en la sociedad civil creo que es justamente lo que los políticos no quieren que suceda, porque nos quieren aún con esta mirada tribal de grupos. Tú eres libertario, ¿vale? Y tú eres tibio, pues entonces ya no voy a cooperar contigo. Los seres humanos solo funcionan cooperando. Los grandes proyectos solo funcionan en personas de interacción. Y divida y vencerás es la gran máxima o la unión hacia el poder. Entonces yo, respondiendo a tu pregunta, lo haría como por dos partes. Es decir, sí que tu tesis ideológica, entre comillas, tienes que empaquetarla para que sea comprensible. Y tienes personas como el que mencionaba antes, Juan Ramón Rayo, que yo creo que con sus entrevistas... Es decir, si tú quieres entender la visión liberal, la visión liberal de la actualidad, te vas a Canal de Rayo. Que aparte, como yo no sé qué come ese hombre, pues hace una cantidad de contenido impresionante y realmente bien hecho, puedes entenderlo. Pero creo que ciertas personas, quizás como tú, como yo, que estamos en otra onda, deberíamos ayudar a capitalizar desde las redes sociales, también como decías tú antes, pues la buena gente. Que el que es de derechas, pues desde derechas. El que es liberal, es liberal. El que es de izquierda moderado, el que es de izquierda moderado. Incluso te diría un Santiago Hermesilla, desde el cual puedes tener muchas diferencias. Es una persona con la que puedes, no sé, cooperar, entenderte, intentar construir algo. Creo que el uso de las redes sociales, por una parte, tienes que tener un plan y una estrategia y conocimientos de marketing y de psicología. Pero hay que tener una finalidad de fondo y creo que eso va más allá de la etiqueta libertario. Igual hay algún purista por aquí que se me enfada, pero bueno, que se joda, ¿sabes? Yo te voy a decir una cosa. No es que hayas renunciado a la etiqueta. Lo que pasa es que yo sí que soy una persona pragmática y entiendo que no puedes pasar de cero a 120 de golpe. Eso lleva a una transición. Y que yo reconozca esto, que tengo un pensamiento más o menos ecléctico, me ha supuesto muchas veces que me retiren el carnet. Entonces, llegados a este punto, a mí me da igual. A mí que me digan que no soy libertario o que me digan que soy paleo, que me llamen conserva o, al contrario, que me digan que soy un libertino o los ataques vienen de todas las direcciones. Que a mí me han recriminado de ser pepero, ser boxero, que me han acusado de que me paga Vox, me han acusado de que no hago suficiente activismo por Vox, me han acusado, bueno, de todo. O sea, de todo. ¿Disidencia controlada también? También me lo han llamado. Me han arredopado los de todas partes. Entonces, he detectado que existen unas trincheras ideológicas, que creo que es de lo que hablabas tú también un poco, y que desde esas trincheras la gente se dedica a señalar y a estigmatizar a todo aquel que no considere de su tribu. Eso me preocupa, porque yo creo que estamos viviendo una época en la que la radicalización, la polarización y el guerra civilismo están a la orden del día. Lo que pasa es que yo creo que eso es algo que ha venido más instigado por los propios políticos. Yo creo que quien empezó con todo esto fue José Luis Rodríguez Zapatero. En vuestro caso, en Cataluña habéis vivido esto más exagerado que en el resto de España, pero bueno, yo creo que ya es algo de todo el país. Y luego la irrupción de Podemos también hizo que aumentara todo esto. Y ya sabemos que etiquetas como fascistas están a la orden del día. Que también te digo, también me lo llaman y me da igual. Sí que creo que hay que buscar un consenso entre personas con ideas más o menos parecidas, llevando a unas trincheras ideológicas. Lo que pasa es que veo bastante inactividad. Entonces voy a enlazar con la siguiente pregunta. ¿Tú crees que se debería dar el paso de trasladar este mensaje que está en las redes sociales, hacer un activismo más a pie de calle y crear una sociedad civil, movilizar a las personas, salir a protestar o por el contrario que continuar todavía intentando ganar adeptos, intentando desgastar la credibilidad que puedan tener los políticos del gobierno o de algunas instituciones? ¿Cuál es la estrategia que crees tú que hay que seguir? Otra vez es una pregunta complicada. Claro, claro, claro. Al final es que es como, ¿cómo te puedes hacer rico? Pues yo qué sé, tío. Trabaja, ahorra e invierte en cosas que te den rentabilidad y gasta poco. Es tan simple, la fórmula es tan simple como de complicada aplicación, vamos a decir. Yo creo un poco que hay que hacerlo todo. Y cada uno desde su lucha. Es decir, yo qué sé, por ejemplo, veo un tío blanco en directo que tiene el canal. Entonces comenta él la memez del día. Y está bien. Entonces, ¿eso quizás tiene unos réditos concretos? Pues pocos. Pero bueno, ya estás creando un caldo de cultivo de personas porque aparte creas una simbología, creas unos memes y tal. Entonces, pues este tío hace esto, pues este tío hace esto y ya está. Otro quiere hacer un activismo, pues tú ahora vives en Tenerife. Pues igual algún día montáis una manifestación de no sé qué, no sé cuántos. Pues eso también está bien. Tres, ya vamos ya. Tres. Sí, no, se lo mencionaba porque algo me sonaba. Otro pues dice, pues no, la clave está en la política, no sé qué. Y a veces hay cosas que para hacer una sociedad mejor tampoco no se tiene que tener un sesgo político. Mira, te doy un ejemplo. Últimamente, de hecho, quería mandártelo por chat. Pues mira, lo puedo decir por aquí abierto. Estoy siguiendo a un youtuber que es un chaval que se llama Jordi que tiene una enfermedad que se llama ELA, esclerosis lateral amiotrófica. El tío está muy jodido, no nos vamos a engañar. El tío hace entrevistas con los ojos. Entonces yo a este tío le digo, a ver, ¿cómo te puedo ayudar? Pues le estoy haciendo las miniaturas de su canal. ¿Sabes? Porque me encanta lo que está haciendo. Hablamos por el chat y entonces yo me gusta que lo que él está haciendo, yo coopero, no sé qué. O sea, yo creo que la buena gente tenemos que ayudarnos y cooperar entre nosotros para hacer una sociedad mejor. Y sé que eso es una super hippie, pero al final eso es lo importante. Que la gente se una con las personas que están alineadas. Y que no te pregunten decir, ah, pues que tú eres de derechas, ah, pues que tú eres de izquierdas. Me da igual, tío. Tienes un buen corazón, tienes un sentimiento de bien común, que es una palabra muy manida, pero yo creo que un poco nos entendemos, y quieres hacer una sociedad mejor. Sé que es una versión un poco naif o equidistante, pero con eso no estoy diciendo que no se haga activismo radical. Yo, por ejemplo, siempre veo pintadas o... Mira, por ejemplo, aquí en Barcelona hay un grupo de Facebook que se están organizando y hacen unas pegatinas que pone anticolau, o fora colau, o algo así, fuera colau. Y la gente se organiza, hay una tienda en que tú vas, no sé qué, te hacen packs para que puedas ahorrarte y se la pasas entre los amigos, te la pones en la moto, no sé qué. O sea, tenemos que buscar fórmulas para que los políticos o cierta hegemonía o status quo se den cuenta pues que hay voces que estamos en contra. Al final la organización es la clave y ya termino la respuesta. Me gusta la espontaneidad y me gusta la creatividad. Por eso en el fondo no te puedo responder esta pregunta. La única respuesta que te puedo decir es que la cooperación, la competencia también y la creatividad es lo que da una respuesta. Y si no, mira, te lo diré en más español, hay que meterle cojones al asunto. Es que eso ha sido simple. Yo también creo que en esta situación de pandemia y debido también a la ineficacia del gobierno, al final es imposible separar la política del día a día. Se están viendo bastantes casos de cooperación entre personas al margen del estado de bienestar. Es decir, cuando todo iba bien, delegábamos un poco en el estado de bienestar. O sea, tengo un problema sanitario, que me ayuden estos. O tengo un problema económico, bueno, voy cobrando el tal. No, aquí sobre todo en Canarias estamos viviendo un drama humano en el cual muchas personas se han quedado excluidas del mercado laboral y no tienen fuentes de ingresos. Y estás viendo cómo la propia gente se está organizando para ayudarse. Recientemente en el sur, en ADJ, me comentaba a mí una persona que ahora mismo tenía problemas para alimentar a sus hijos. Una situación muy dura. Se sentía mal, se sentía mal a nivel personal. Y sus vecinos le estaban comprando carne. Por una parte, él se sentía impotente e inútil porque no podía traer comida en condiciones a casa. Pero también sacas la lectura de que el ser humano es sociable. Que el ser humano tiende a ayudarse. Que no somos entes estancos y aislados de los demás. No tenemos una sociedad tan atomizada como podamos llegar a creer. A lo mejor también influye que tenemos una cultura muy mediterránea. Igual en Centro Europa son más a lo suyo. Volviendo a lo que hablabas antes, el liberalismo, libertarismo, mejor dicho, se tendría como que medio reinventar. Porque sí que es verdad que cierta parte del proselitismo, de la retórica que se utiliza, apela mucho al individuo ante el mundo, el individuo creador de realidades y que no necesita a nadie. En el fondo, lo que yo me gustaría de la sociedad, creo que tú también, y vas por aquí, es que yo voy por la calle y veo un cartel que este domingo a las 5 recogía de alimentos. Coño, es la sociedad civil en acción cooperando sin ningún tipo de directriz establecida ni coacción. Pero pocas veces veo al liberalismo apelar a este tipo de mensajes tangibles y amables que la gente pueda entender, decir, ah, vale, sí, entonces cuando saco del súper compro un tetabric más y salgo y se lo doy a este tío porque sé que él lo llevará... A ver, siempre hablamos de, no, porque el valor añadido de la utilidad marginal, no sé cuánto, es del capitalista que crea riqueza y en todos los socialistas no sé qué. Hay mucho mensaje simplista que a mí cada vez me mechirría más entre comillas. Sí, y una de las críticas que le hacía en Ranz con el egoísmo racional es que sí, yo entiendo el mensaje que ella quería transmitir, pero eso es invendible, porque además la solidaridad no es algo malo y ser egoísta no es algo bueno. Una cosa es que la redistribución que hace el Estado no sea solidaridad, porque solidaridad implica que tiene que haber voluntariedad y que venga un Estado, el Estado, y te lo quite para dárselo a otro, evidentemente no es solidaridad. Pero que tú te opongas ese modelo redistributivo no implica que tú tengas que demonizar, querer ayudar al prójimo, porque vivimos una sociedad, frase que se ha convertido en un meme, pero es que es real, y lo bueno es que cooperemos y que nos ayudemos, siempre y cuando se haya forma voluntaria. Y de hecho es que el mercado implica cooperación, en el mercado somos todos interactuando, entonces no podemos pretender aislarnos en nuestra caverna y a los demás que se las den, porque sobre todo cuando tienes ese tipo de sociedad, la gente se va a empezar a una sociedad hiperegoísta, si se llegara a dar. La gente ve la desigualdad y lo que va a hacer es demandar políticas socialistas. Para evitar eso, precisamente, lo bonito es que la gente se ayude de forma voluntaria, por lo menos así lo veo yo. Incluso te diría que, pues yo no soy un experto para nada en teología ni nada similar, pero diría que esto es un valor como muy cristiano también, ¿no? Trata a los demás como te gustaría que te traten a mí. Creo que esto está como en parte en nuestro ADN cultural, un poco, o quiero pensar, y es algo que no se puede perder. Yo cuando veo en el metro que una viejita está bajando la escalera o una madre con el bebé y que nadie la ayuda, estos son los detalles que a mí realmente me ponen de mala leche, porque eso es lo que importa. Eso todo lo otro es ruido, eso es lo que importa. Cuando a nadie le saltan las alarmas es decir, coño, voy a ayudar a esta viejita que está cruzando la calle que se va a estampar. Esa es la parte de cierto egoísmo, no sé si es un poco centenial o algo así, que ya viven mirando el TikTok y tal, que bueno, no sé si los vamos a poder enganchar. Pero bueno, aquí estamos como mínimo reflexionando sobre ello, que creo que es algo también bastante útil. Bastante frecuente ver que una persona se cae y nadie acude en su auxilio. Incluso hemos visto muchos vídeos de saltos a plena luz del día en la calle y que nadie se digna a ayudar a evitar ese robo. Comparto ese pensamiento tuyo porque yo creo que no se puede separar la sociedad española de la cultura helénica, por supuesto, del derecho romano, pero también del cristianismo porque es parte de nuestra idiosincrasia. También yo entiendo que hay más factores aparte del económico. Yo creo que la cultura influye, el nivel de formación acaba derivando en que tengas un tipo de sociedad u otra. Parte de nuestra cultura va por ayudar al prójimo y de hecho una de las cosas que comenta a veces el profesor Bastos es que antes en las aldeas cuando había que construir un camino o había que hacer un pozo o había que hacer lo que fuese, la gente se reunía y lo hacían y lo hacían cooperando y porque era algo que repercutía para el bien de todos. También pienso que nosotros de por sí somos generosos y son valores que se están perdiendo. No sé qué puede ser el responsable, si el estado de bienestar que hace que no dependas de ayudar al vecino, si que la revolución tecnológica haga que ahora nos aislemos más en nuestras casas y que nos comuniquemos a través de las redes sociales en lugar de cara a cara porque claro, se pierde muchísimo porque parte del mensaje es la voz pero también están los gestos, está la mímica facial, el lenguaje corporal, todo eso desaparece y eso a lo mejor hace que no empaticemos tanto con los demás. No sé si tú has notado que últimamente estamos viendo que la gente no diferencia entre la persona y el perfil y que se creen legitimados a insultar o decirle lo peor a otra persona a través de las redes sociales y que terminamos deshumanizando al adversario, al adversario muy entre comillas porque realmente es una persona como tú con otras ideas. Sí, estoy de acuerdo, hay varias reflexiones que podría hacer, de hecho, fue una semana antes del puto co***o yo estaba en Madrid y no sé cómo terminé una noche con el tal Alan Barroso célebre por las redes sociales. Oye, pues tomamos unas birras y nos lo pasamos bien y un momento pues que hablé con él bueno, a ver, ¿y tú? Bueno, pues me pago el piso porque aquí, porque aquí, no sé cuántos y entonces dice aquí y dice bueno, tendré diferencias igual si nos terminamos en una isla desierta igual terminamos hasta los huevos del uno del otro pero podemos hablar, podemos entendernos, podemos empatizar, pues uno tiene nuestros problemas y el otro tiene otros problemas en la vida, entonces qué importantes son las cervezas y este tipo de sociabilización tú a tú con este lenguaje no verbal como bien decías. De hecho, a mí me ha ocurrido varias veces el estar hablando con una persona tú a tú, aquí no porque aquí ya está significados de minuto uno, tienes un perfil en YouTube, ya la gente sabe cuáles son más o menos tus ideas y ya te va ese ejercicio maniqueísmo buenos y malos tú eres de los malos fuera no me interesa lo que dices pero cara a cara me ha pasado más de una vez que he empezado a elaborar un discurso y la persona dándome la razón sí, sí, de acuerdo contigo y luego en un momento usas la palabra capitalismo por ejemplo que está muy denostada o liberal y ahí dice ah, con que eras de esos y automáticamente ese discurso que te estaba comprando lo rechaza porque ya te ha significado como parte del antipueblo y a mí me preocupa bastante porque efectivamente yo he notado por más que algunos se nieguen a reconocerlo que dentro del llámalo libertarismo liberalismo incluso derecha llámalo como quieras también hay personas con esos sesgos de confirmación tan fuertes lo que pasa que creo que no se nota tanto no porque tengamos unas ideas que son contrarias al tribalismo sino porque actualmente no ostentamos la hegemonía porque la hegemonía ahora está en manos de unos sectores más progresistas pero seguramente si fuésemos nosotros los que tuviésemos el discurso más popular también caeríamos en esos errores que señalamos ahora en la izquierda y también creo que de un tiempo esta parte desde nuestro sector ideológico se está construyendo cierto hombre de paja de la izquierda que también usa la izquierda quejábamos de que la izquierda lo hace de nosotros eso de ah, ¿qué pasa? que como yo defiendo la libertad de mercado resulta que soy homófobo que soy machista que soy racista y que además voy a los toros pues eso también nosotros de un tiempo esta parte estamos pecando un poco de ello y creo que eso entorpece mucho que se puedan elaborar debates constructivos de los que todos aprendamos o por lo menos que nos permita tolerar a los demás la retórica política es algo que cada vez me importa menos es más, te diría creo que lo comenté en un directo con David Santos o algo así a mí me gustaría mira, te lo propongo aquí como un proyecto ya de vida las palabras se las lleva el viento y lo que importan son las acciones y justamente para crear esa diferencia tendríamos que montar un pueblo liberal libertario tío en la meseta de España o mira o si quieres tú estás en Tenerife pues vamos ahí que el clima también está bastante guay tú ves mirando parcelas tú ves mirando parcelas que hay un pozo que esa zona es muy árida no, pero lo digo en serio es decir a veces nos llenamos la boca no sé qué, no sé cuántos y al final somos niños rata aquí cada uno en su casa que es el superchat que es el directo que es el Twitch y en sí tampoco estás haciendo un proselitismo de gran impacto y yo no quiero faltar a nadie y soy el primero que tengo un canal de entrevistillas termino la entrevista y me lavo las manos pero me molaría de alguna manera o montar un pueblo o montar una empresa o montar algo que la gente pueda asociar ah, es que tú decías antes claro, es que tú eres el libertario capitalista ese que bla, bla, bla os molaría poder cambiar la retórica y decir no, no, yo soy el tío que he montado esto cooperación entre los pueblos hemos creado una red de ayuda de no sé qué hemos montado dos o tres startups que no sé qué no sé cuántos hemos montado una app que te ayuda igual la gente ya diría hostia, esta peña libertarios son todos capitalistas son todos de empresario no hay ni uno claro y la mayoría que conozco yo que son empresarios sudan del activismo porque dicen estos son los mataos lo que es una pena porque molaría que hubiera una conexión de capitalistas que dijeran ¿qué quieres? 50.000 euros? 50.000 euros venga te financio tu proyecto que es como funcionan las cosas en Estados Unidos o así si eres más lejos el otro día vi un vídeo de Ben Shapiro que ahora están haciendo como un canal con una chica negra que se llama Candace Owens que no sé si conoces sí, sí la conozco una realización o sea un programa de tele con tres o cuatro cámaras no sé qué no sé cuántos te salían ahí y decía bueno si quieres ver el vídeo completo hazte miembro de este canal no sé qué no sé cuántos yo pensaba tío nos llevan años de distancia tío totalmente y tampoco tanto porque tampoco no es tan 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 caro o sea al final necesitas un estudio dos o tres cámaras un editor y a correr nunca ha sido más fácil como a día de hoy producir continuo audiovisual de calidad por eso a mí me gustaría y hago con esta reflexión una llamada a la acción para cambiar ese estigma desde como mencionaba antes la tuerca fortapache estos siempre se han movilizado mucho mejor o yo qué sé o la resistencia o algo así o como Vodafone You bueno es que yo no miro la tele y tal todos estos son progres el que qué el no sé qué no sé cuántos pero joder están de puta madre tío mientras tanto yo estoy aquí con el micro de la Amazon con esta luz mierder que tengo aquí o sea somos unos cutres los libertarios eso la aceptación somos austeros ya del austero al cutre va un paso entonces a mí me gustaría que pudiéramos cambiar un poco esa tendencia para que también la imagen que tienen de nosotros que no se nos toman en serio entre comillas pues pudiera cambiar mira yo te voy a decir una cosa yo valoro más el trabajo que hacen ahora los curas y te voy a decir por qué los curas sí 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 ahora te voy a explicar por qué desde que me vine aquí a Tenerife comencé a hacer más trabajo de calle que eso ni siquiera lo subo a las redes porque yo pienso que cuando tú quieres ayudar lo haces porque te nace no por buscar reconocimiento no tiene la gente por qué enterarse que lo has hecho y eso implica que yo hablo con la gente porque muchas veces la gente lo que quiere es desahogarse te consideran un referente de algo que yo no me considero a mí mismo referente pero bueno te consideran un referente y vienen mira porque tal porque cual y tú ese problema de esa persona él se alevía un poco pero tú como que te lo llevas también a casa luego estás intranquilo porque te cuenta la gente lo mal que están que tienen dificultad que están preocupados por su futuro recuerdo un caso de un ex paracaidista que estaba en situación de calle viviendo en una tienda de campaña porque no podía ni pagar la pensión y tú eso otro lo llevas a casa te llevas el malestar de joder porque le pones cara a la persona que te lo está contando y verdaderamente te lo digo que ahora valoro más el trabajo que hacen locuras porque están todo el día escuchando lo mal que está la gente y tal entonces sí yo creo que el paso es salir de las redes porque es una situación muy entre comillas cómoda porque tiene su parte negativa que es aguantar todo el hateo que yo a veces lo llevo mal yo sabía donde me metía pero a veces llevo mal que venga la gente y se oye niños no es Vicky que perdón pero hay que salir de aquí porque estar aquí es un camino entre comillas cómodo ya digo que gestionar el odio tal es complicado pero yo creo que hace falta que tengamos más presencia y que llevemos a cabo actividades y que salgamos allá afuera y que comencemos a hacer cosas lo que comentas tú del plató igual en el caso concreto nuestro sería un poco más complicado porque implicaría también que residiésemos todos en la misma ciudad a lo mejor en Madrid se podría hacer sí pero se hace de hecho de Daily Wire es que a mí Ben Shapiro es un tío que me encanta se han desplazado todos a Nashville que los impuestos son más bajos que en California por cierto o sea cuando tú vas a lo grande vas a lo grande y se mueve y aquí a Miguel se le paga el billete de avión y vas y no sé qué y te caes en el hotelito y tal y tampoco no es por dárselas de nada pero yo puedo decirte que en mi vida soy un poco emprendedor sobre todo desde que me he montado un estudio aquí en Barcelona y veo pues que que también el mundo es para los valientes soy una persona que piensa bastante en grande quizás en YouTube muestro una cara mía pues que soy tío que escucha que hago entrevistas pero en otros aspectos de mi vida voy en otras ondas a ver si en un tiempo pues puedo combinar ambas disciplinas que bueno ya que sé dame tiempo te voy a explicar ahora por qué se habría que hacerlo aquí en Canarias del sitio libertario mira esta es la primera entrevista que me hiciste compara el color de piel que tenía aquí con el moreno que tengo ahora joder que gafas que llevo yo más feas no es un buen clip pero a lo que voy si se monta algún día eso tiene que ser aquí porque la verdad que el clima es propicio y aquí pues oye todo el año de manga corta esto es una maravilla ya tío bueno eso ya es off topic de off topic pero no sé quién lo decía si habría que montarse o sea si para mí Baleares o Canarias fueran como la Andorra de España eso sería una idea revolucionaria bueno no creo que pase nunca pero yo quiero pensar que sería factible ¿qué lectura sacarías de tu paso por las redes sociales? ¿qué es lo que te llevarías? ¿con qué te quedarías? ¿qué es lo que a ti te ha enriquecido más? con tu canal Spanish Libertarian por una parte pues conocer a personas como tú y otros que estamos un poco en el mundillo pues que otra vez ¿no? pues espontáneamente te encuentras gente con la que estás alineada desde la diferencia también pero eso me agrada por otra parte pues no sé si tengo mucho o poco impacto últimamente creo que tengo menos impacto pero bueno como a mí no me preocupa mucho esto pues también es liberador mucha gente me dice que pues que se pone yo que sé en el gimnasio escuchar las entrevistas que también las suba iVox y que les ayuda a ser mejores personas pues esto te alegra bastante el día un poco también voy por ahí me gusta hacer que la gente pues tenga más un trabajo personal de desarrollo entre comillas más que no una liberación política que al final la política es un poco aburridita y lo último que te diría porque al final somos capitalistas es que a mí me está abriendo y me ha abierto muchas puertas profesionales esto o sea yo tengo aquí arriba unas cosas apuntadas con los clientes que tengo y todos están conectados con mi canal de YouTube y con mi presencia o sea a mí se me conoció entre comillas como el primero que iba grabando charlas y haciendo entrevistas del mundillo libertario también entre comillas ha sido el primero entre comillas que hice las entrevistas para papá entre ellas estás tú y esto tiene cierto prestigio hace no mucho me contactó una empresa aún no puedo decir el nombre porque no sé si voy a acabar currando con ellos que espero que sí que el tío pide me dice bueno tu nombre salió en el consejo directivo porque nos gusta cómo hacemos las entrevistas creo que podríamos colaborar con esto con lo otro y digo joder tío al final estas chorradas que dicen que si la marca personal y no sé qué digo chorradas con sarcasmo al final son cosas importantes o sea currarte tu marca personal intentar aportar valor en el mercado y hacer cosas entre comillas que tienen un valor desinteresado como hacer entrevistas pues va plantando semillitas y a veces el mundo te da una respuesta a mí hacer proyectos con la gente me encanta y tener cierta exposición pública te ayuda es que sin ir más lejos el otro día entrevisté a un tío que le digo bueno a ver háblame de tu libro y yo pensaba por dentro qué afortunado que soy de tener un canal de youtube le etiquetas en twitter y dices oye quiero hacerte una entrevista te mandan el libro te lo lees o no te lo lees hablas con el tío esto es un privilegio y luego yo cuando he llegado a colaborar o a entrevistar a personas a las que admiro digo ¿quién me iba a decir a mí hace tres años que iba a acabar hablando con esta persona y la verdad que es un privilegio es un privilegio y también el reconocimiento porque más una vez más reconocido dices hostia lo que estoy haciendo pues mira hay gente que me lo agradece que guay y por cómo le ha influido Jonathan Haid no sé si lo he pronunciado bien Jonathan Haid quiero preguntarle a Felipe aparte de ser el rey ¿de qué trabaja? porque este tío se deja una pasta en los chucks que yo alucino pero bueno bienvenido sea aquí al final cada uno castra lo que quiere Jonathan Haid es un tío muy guay con el que pienso en el que reflexiono bastante sobre su obra sobre todo las entrevistas a mí me encanta mirarme entrevistas y charlas y de Jonathan Haid me he mirado muchísimas el tío tiene bastantes libros pero el más importante es The Righteous Mind La Mente de los Justos el subtítulo es ¿por qué la política y la religión dividen a las buenas personas? o algo así si entre líneas es lo que vengo diciendo a lo largo de esta charla pero el tío es como democrat de izquierdas luego empezó a leerse literatura conservadora luego empezó a leerse literatura libertaria y luego hizo como un zoom de todo y dijo cada tesis política tiene lo suyo rescatable malo y todos los seres humanos somos diversos así que es normal que existan grupos con varias inquietudes ¿sabes? es como a veces yo pienso no, debemos eliminar a la izquierda a veces hay algunos que son muy agresivos y tal y pienso no, tiene que haber también gente de izquierdas tiene que haber gente porque es una pulsión interna que igual cree que la redistribución es mejor pues cree que la solididad no sé qué que cree que la igualdad pues es un valor positivo esto hasta cierto punto pues también es respetable hay mucha gente que te puede hacer preguntas que te hagan dudar de decir hostia, pues no el liberalismo el capitalismo un sistema perfecto y mira la gente se ventila pues no la sociedad es compleja entonces yo creo que Jonathan Haidt en este caso pues da muy buenos argumentos y te da que pensar y sobre todo pues te ayuda también a ser más humilde y el tío también toca otros temas sobre el subconsciente y el consciente y los sesgos bueno el tema daría para mucho si la izquierda propusiese pues como hacían los hippies en su día que me parece respetable libertad de asociación juntarse crear una comuna y hacerlo allí yo no tendría tanto problema ahora es donde yo veo el conflicto cuando me intentas imponer tu ideal de justicia que sería la igualdad entonces siempre y cuando podamos llegar a entendimientos lo veo bien pero sí que comparto la lectura porque es que esa gente existe por ejemplo yo tengo familiares que son de izquierdas ¿qué tengo que hacer con ellos? erradicarlos no coger el teléfono si te llaman es que es absurdo claro son personas a las que yo tengo una estima y son parte fundamental de mi vida por el hecho de que no compartamos ideal de justicia a mí es la libertad y el de ellos la igualdad bueno siempre y cuando no pretendan imponerme su forma de verlo no tiene por qué haber un problema yo no tengo por qué destruirlos entonces sí que he visto esa polarización es algo que es real y por parte de ellos también cuando ellos dicen no hay que no podemos tolerar el discurso fascista todo bien hasta el momento en el que para ti fascista es todo lo que no sea como tú entonces sí que hay un problema tú no puedes tolerar que haya personas que quieran imponer el fascismo bueno lo podría entender ahora cuando tú llamas fascismo a todo lo que no son tus ideas ya estás legitimando acabar con todo el mundo y eso es lo que estoy viendo también de parte del otro lado y también de parte de nuestro hay casos lo que pasa que ya te digo como no tenemos la hegemonía no es tan palpable sí a ver en parte estoy de acuerdo y también el rollo de la hegemonía cuidado que eso también puede ser como un cajón desastre que puede uno como victimizarse que no digo que tú lo estés haciendo pero cuidado con ese argumento yo me refería como una pulsión interna casi en lo emocional sí que es verdad que a veces hay pobreza puedes ver situaciones difíciles y te saldrá el típico neoliberal desaprensivo que te dirá estos que se pongan a currar la típica cuñadil fachil y a veces yo también entiendo personas de izquierdas que te dicen oye cuidado con eso porque hay bolsas de pobreza hay gente con riesgo de exclusión social hay gente que ha tenido malas decisiones hay gente que sus padres han tenido malas decisiones imagínate yo que sé tío ser huérfano vivir en un barrio de mierda que tus padres o que sé o tus padres están en prisión y que tu madre se mete ahí heroína en el comedor dile a ese chaval que emprenda pero eso con eso no quiero decir ah entonces la clave es la redistribución el estado del bienestar solo digo que hay que afrontar la realidad tal cual es entonces uno la mira desde este prisma al otro la mira desde la otra pero en el momento en que tenemos un fin común mira vuelvo al inicio quizás para cerrar está bien en el momento en que tenemos un fin común la sociedad civil tirará adelante en el momento en que no juzgamos las motivaciones del otro sabes no no es que yo creo que tú eres facha o tú eres progre porque eres malvado y tú lo que quieres es ver el mundo arder pues no hay gente con la que solo tienes una diferencia intelectual de tesis pero y aparte también hemos venido a batallar veo mucha gente que habla de la competitividad y no sé qué no sé cuántos y luego en los debates se hacen caca encima sabes o sea si tú estás si tú hay que refutar al otro o hay que entenderse pero tampoco quedarse en una cámara de eco ahora mismo estamos en una cámara de eco tú y yo no pero como mínimo estoy intentando aportar otra un poco una visión te diría para cerrar que un poco lo que pudiera ser mi papel en el mundo libertario aparte de haber hecho los vídeos y las entrevistas quiero ser una voz relativamente outsider o disidente decir hey no nos quedemos con las proclamas no nos quedemos con lo del siglo XX de bueno es que Hayek ya dijo y Mises ya dijeron bueno ya Hayek y Mises ya están muertos vamos a abordar la realidad de ahora porque repetir como los tesis de otras personas no te hace más intelectualmente honesto o superior es bueno de podo bueno que te han hecho a ti muchísimas gracias podo con la batería que bueno tío y el bebé por favor podo sonar artistazo muchas gracias que buena manera de terminar la charla mira tío me ha hecho mucha ilusión es muy enriquecedor ver tus entrevistas porque además permiten conocer a gente nueva descubrir otros canales y yo creo que has hecho una labor impagable y también has ayudado a muchos canales a promocionar a mí me diste un empujo muy grande yo creo que las cuatro personas que más me habéis ayudado a crecer en redes habéis sido Adrián tú primero y David y Vicky después y os debo parte de mi éxito y eso pues eternamente agradecido con vosotros pues nada si quieres decir algo más qué bonito qué bonito me vas a hacer emocionar encantado encantado y yo creo que también es un poco coherente con lo que hemos venido hablando cooperación voluntaria y al final es de lo que va la cosa tú lo sabes también mucha gente desde el tipito enojado o el tío blanco etero quien sea me piden siempre el contacto oye tienes el contacto este tienes el contacto de otro y yo lo paso encantado siempre con el beneplácito de la persona o sea que al final también todo esto de la batalla de las ideas y demás también hay mucho de cooperación y de sinergias para que se creen nuevas historias nuevos proyectos yo vaya aquí estamos en eso y cuando quieras pues cuando quieras lo podemos volver a crear una charla que siempre me resulta muy agradable ya sabes que yo siempre he encantado de hablar contigo y te tengo muchísima estima en serio te lo digo gracias pues nada gente nos despedimos por hoy y nos vemos en la próxima chau chau y nos vemos en la próxima